Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Menos mal que nerfearon la PPSH porque ya estaba totalmente cansado de que las lobbies estén llenas de gente usando la PPSH Me recomendaron la Lapa porque es una de las que le metieron un bufeo ahora Decidí usarla junto a la Vargo, les voy a dejar la clase por acá de la Vargo y también la clase de la Lapa, que es la protagonista de este video Así que ahora está todo bastante balanceado, estuve estos días buscando a ver cuál va a ser el próximo meta de sus fusiles Así que chicos, los dejo con la partida, me saco unas 30 kills La Lapa tiene una movilidad tremenda, me encanta aimiar con la mira micro flex Así que les dejo con la partida chicos, disfrútenla Gracias a todos los que ven los videos, denle like al video si es que les gustó Doble su fusil y operador Ah si,誰 dejo con la partida, me matas Eh bien te amo behind it Ah, no I'm going to die No, 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 no Es un te amo dice Shocker Como lo quiero amigo Yo estoy jugando con música Ayer estuve a la noche jugando un torneo bastante grosso en Caldera Y el domingo que viene lo juego de nuevo Comido Comido Ah, no, no, Karen quedó aquí Bueno Ah, no, 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 no Ah, no, 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 no ¿Qué pasa? ¡A dónde va mi c***! ¡Increar escaneo! ¡Movemos procedimientos operativos estándar! ¡Vamos a buscar objetivo! ¡Ah, re cojizo, por Dios! ¡Vamos a buscar! ¡A dónde va! ¡Cállate rápido de la bexiga, man! ¡Cállate, cállate! Está bien la lapa, chicos, ¿no? Yo creo que en un choque contra un arma de guerra me gana. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, hermano? Ese es hacker, ¿eh, hermano? Es hacker, no... ¿Cómo es hacker? Atención a los amigos, por ejemplo. Como hacker Y no, no va a matar nunca Tanto como antes, amigo Pero por lo menos la mejoraron un poco para que no sea tan Antes era No se podía usar Era muy mala, demasiado Ahora por lo menos pega Aquí queda una casa grande Ay, por Dios A sexto años Ay, no lo puedo creer Pase con mierda, amor Me chido, ¿no? Amigo Bien Vamos los panas Mis sus, amigos, mis suscriptores ¿Cuánto le medirá a Euren? ¿Qué es esa pregunta, Ronald? Más o menos para que te des una idea Tenés que comparar con una anaconda ¿Viste el tamaño de la anaconda? De la serpiente esa Tengo uno acá desde el caso Eh, arriba de techo hay un camino Ah, acabó a bala Ay, arriba de techo hay un camino ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡30 bomb con la lapa, eh!